¿Qué tal amigos de Caínatelevisión e internet.com? Hoy nos encontramos en las instalaciones de la planta procesadora de arroz del estado Delta Amacuro donde la gobernadora del estado Delta Amacuro está haciendo un recorrido ya que hoy 26 de octubre inicia con su operatividad. Vamos a escuchar las palabras de la gobernadora del estado Delta Amacuro y también de algunos encargados de esta planta. ¿Qué tal amigos de Caínatelevisión e internet.com? Gracias presidente NICPAS por todo su apoyo, por todo su amor al ministro de Agricultura y Tierra, al ministro de Alimentación, al presidente Linder y a un equipo de hombres y mujeres. Con convenios internacionales con China, con nuestra China, con la China de hermanos, de hermanas que nos tienden la mano para levantar la producción y el desarrollo integral del pueblo venezolano. De aquí saldrá arroz para el Delta, para Venezuela y para el mundo, garantizando empleo directo e indirecto y el desarrollo de la isla de Manavito, en la parroquia San Rafael del municipio de Tucupita, municipio capital de este estado de Guaraos y Gotaraos, pero sobremanera de hombres y mujeres. Con amor le decimos Comandante Supremo, misión cumplida.